La preocupación y el miedo con el que permanecen habitantes de la zona rural de Ciénaga de Oro por la amenaza de arroyos que rodean a las comunidades, dio lugar a que la Administración Municipal hiciera un llamado para evitar una emergencia natural. Desde hace varios años se presenta la problemática de erosión en varios puntos de los corregimientos, por los que se prenden las alarmas y llama a la atención inmediata de los actores involucrados para prevenir las consecuencias que podrían ocurrir por la socavación de la tierra, que de forma progresiva viene causando el arroyo y también habitantes de estas zonas. La Alcaldía de Ciénaga de Oro pidió a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS, que se tome una decisión de fondo sobre este tema que afecta a los corregimientos Laguneta, Pijigüayal, Las Piedras y Santiago Pobre. He hecho un llamado a CBS, Policía Ambiental, ahora llamamos al Ministerio, porque hemos hecho un proyecto para salvar todos los bordes de todo el arroyo que va entre Pijigüayal y Las Piedras. Lo hemos presentado ante la unidad de riesgo. Consiste en que proteger los bordes de todo el arroyo de las piedras. Con esa protección de todo el arroyo, lo que se va a impedir es que sigan los deslizamientos. Eso se llama las taludes, que no se siga deslizando, sino que por el contrario, eso queda, ya usted ve una muralla. Del mismo modo, advierte que son zonas de deslizamiento debido, tal vez, a la explotación indiscriminada de material para la construcción. El gobierno de Ciénaga de Oro hizo un llamado a los habitantes para que eviten construcciones a menos de 30 metros del pase del recurso hídrico, toda vez que estos terrenos por ley son del Estado.